En próximos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre un tema de mucha importancia para las familias y las personas víctimas de la desaparición forzada en México. Hace referencia a las acciones urgentes que ordena el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, cuya competencia se aprobó recientemente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir comunicaciones individuales. Las acciones urgentes son un mecanismo humanitario que coadyuva a la búsqueda de los gobiernos a efectos de que se informen las acciones que se realizan sobre personas que se reportan como desaparecidas. Ideas viene acompañando estos casos y hay que recordar que México tiene 400 acciones urgentes y es muy importante que la Suprema Corte se pronuncie sobre la obligatoriedad de estas decisiones para que las autoridades, los ministerios públicos y todas las autoridades, de acuerdo a nuestro artículo primero constitucional, asuman con seriedad las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene. El caso se refiere a la desaparición de Víctor Álvarez Damián, un joven desaparecido en 2013 en el estado de Veracruz, en el puerto exactamente. Su madre, Perla, ha hecho un trabajo incesante de búsqueda de Víctor y ha presentado, representada por nosotros, una serie de recursos judiciales. Entre ellos, en el año 2018 se presentó el recurso de amparo pidiendo que se impulsara la investigación para garantizar encontrar a Víctor. Sin embargo, la jueza estableció que efectivamente el Ministerio Público debería realizar las acciones de búsqueda, pero que las acciones urgentes que antes Ideas había presentado ante Naciones Unidas no eran obligatorias. En ese sentido, nosotros y el abogado Guillermo Naranjo, quien actualmente representa a la señora Perla, hemos logrado que la Suprema Corte abra la discusión y discuta esta situación. Para ello, hemos realizado una serie de amigos de la Corte, que son documentos que tienen un análisis y un desarrollo profundo desde el derecho internacional y sobre las obligaciones que el Estado mexicano tiene en virtud de la Convención de Viena y en virtud del principio de pacta, su un ser banda, que tiene que ver con la obligación que tienen que cumplir de forma adecuada los tratados. En el micrositio que hemos preparado, Ideas presenta una serie de documentos firmados por organizaciones internacionales y nacionales y por académicos que van a ayudar a contextualizar y a dar mucha información sobre este debate. Les invitamos a que sigan en las redes de Ideas el debate, a que estén pendientes de esta discusión y sabemos y confiamos que la Suprema Corte va a tomar una decisión favorable en virtud de las obligaciones que tiene el Estado mexicano, como ha sido su jurisprudencia reciente en términos de la obligatoriedad de cumplir con los tratados internacionales. Muchas gracias y esperamos que ustedes puedan apoyar la causa de exigir que las acciones urgentes de Naciones Unidas sean obligatorias y las autoridades se obliguen a su cumplimiento.